Aquí estamos en este hermoso escenario de la poesía para el festival en la Casa de América. Yo soy Javier Echecopar, músico, es decir, concertista, compositor, investigador también, y ahora también agregado cultural en la Embajada del Perú. Y bueno, pues tenemos un concierto donde los invito, un concierto que se va a realizar acá en la Casa de América, el 16 de noviembre, a la hora habitual, 7 de la noche, y pues es un concierto que no me queda otra cosa que decir, que es interesante. Es la primera vez que se van a tocar dos suites, una suite barroca y una suite popular, peruanas, ambas, inspiradas de lo que nos llega en 1535 y para adelante hasta 1700 y pico, de la música barroca que tanta importancia tuvo en el Perú, y además yo he trabajado mucho con los archivos de la música tradicional y de las fiestas populares, y sobre eso he armado estas dos suites de cinco movimientos cada una, para cuarteto de cuerdas y guitarra. Y reúnen un poco ese sentir de la época, la atmósfera del momento, de transición, de lo que nos llega aquí, de Europa, y que se va transfigurando esa música de ida y de vuelta, que le llamamos. Así que bueno, los invito a estar ahí, es un cuarteto iberoamericano muy interesante que me acompaña, y yo voy a dar este concierto con una guitarra hecha en el Cusco, nada menos que en 1863. Así que la verdad que vale la pena. ¡Gracias! 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 La verdad, bueno, a mí me tocaba hacer de todo, en muchos sitios, y en el Perú, fundé una facultad de música en la Universidad Católica, y también tuve ese objetivo, es decir, en un país como el Perú, es imposible no asumir todo lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Bueno, hay música clásica, obviamente, yo me considero clásico, académico, pero ha sido inevitable no acercarse a las fuertes tradicionales populares, también hay tantas fiestas de música viva, y ustedes saben a qué me refiero además, con conocimiento en España, porque en España también hay música viva, y entonces hay una fluidez entre esos tres mundos, que yo trato de darle una continuidad, porque al final hay dos músicas, la buena y la mala, es decir, y lo que se trata es de poner en el mejor nivel posible tanto la música barroca, la clásica, como la tradicional, que hay cosas excepcionales y tratadas pues de llevarlas a un equilibrio entre la formalidad, lo académico, en el caso de estas suites, pero que a la vez no pierdan la esencia de lo que es la raíz, es el lado artesanal, el origen de esta música, que es tan, tan especial, porque tiene muchísimos años, creo que cuatro o cinco mil años, en algunos casos yo vine de muy lejos todo esto, así que bueno, ese es un poco el intento de lograrlo, yo soy, yo he sido rockero, o sea que, y tocaba muchas baladas de Beatles, de latinoamericanos, entonces yo comencé la música a los siete años más o menos, y tuve mi época de entre los quince, dieciséis, diecisiete, que tenía guitarra eléctrica y daba conciertos con mi grupo rock, pero paralelamente a esto llevaba la música clásica también, y yo creo que no hay que tenerle miedo, la música, vuelvo a repetir, es la buena y la mala, y en el caso de España hay todo un reto por acercarse más y abrirse más, ¿acercarse a qué? A la música clásica, yo creo que es muy amplia, incluso la contemporánea no hay que tenerle miedo, y en un país que tiene tanta riqueza como España y que tiene un movimiento cultural empléndido realmente, yo creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo más para que la gente se interese por la música clásica, que es fundamental, el arte de la música, y tener una apertura hacia la música popular, porque uno nunca sabe lo que puede encontrar de ella. Además, no hay que olvidarnos que la mayoría de los grandes músicos clásicos, Bach, qué sé yo, Schumann, es decir, prácticamente todos los buenos se inspiraron directamente, listo, y no hablemos de Falla, Rodrigo, etc., de la música tradicional o popular, y son fuentes realmente casi sagradas, digo, es decir, son fundamentales para el alimento de la creación.